Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a una suscriptora nueva del canal que se llama Cindy Milady Así que nada, un saludo para ti y ahora sí, comenzamos con el vídeo Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno, pues tras casi dos semanas sin subir tutoriales que ya me vale bueno, pues os traigo un tutorial bastante importante e interesante para muchos de vosotros y es sobre cómo poder crear una copia de seguridad en vuestro PC con Windows 10 no trae Windows 10 la opción que traía anteriormente Windows 7 para hacer la copia de seguridad automáticamente cada cierto tiempo bueno, sí, la trae pero oculta si habéis tenido alguna vez Windows 7 pues sabréis que si en esta parte de aquí abajo os aparecía una banderita le dabéis a la banderita entráis al centro de actividades que ya es lo que ya no está en Windows 10 el centro de actividades y podéis ahí activar o desactivar la copia de seguridad configurarla a vuestro gusto programarla y demás en Windows 10 ya es diferente en Windows 10 ya tenemos que entrar a los ajustes y hacer unas cuantas cosillas así que nada, si os quedáis en el vídeo os enseñaré cómo se hace así que nada, vamos a empezar bueno, vamos a empezar entrando en los ajustes de Windows aquí en la ruedecita, en el engranaje de configuración entramos aquí una vez aquí vamos a entrar a actualización y seguridad en esta parte de aquí vamos a ver que están las actualizaciones automáticas nos vamos a fijar en este menú de aquí y vamos a ir a donde pone copia de seguridad muchos de vosotros ya sabréis este paso ya sabéis que ya es activando esto dais aquí a más opciones podéis elegir aquí de qué se quiere hacer la copia pero no es esta la copia que queremos la copia completa del sistema es esta que veis aquí ir a copias de seguridad y restauración Windows 7 pone Windows 7 porque es la que estaba en Windows 7 ahora está oculta en Windows 10 y fijaros si nos abre aquí panel de control sistema de seguridad copias de seguridad y restauración Windows 7 esto es lo que nos importa vale entonces como veis yo tengo hecha la última copia de seguridad el día 31 de diciembre de 2017 tengo la programación desactivada no se va a hacer la copia ella sola porque no quiero que se haga sola básicamente quiero que lo haga cuando yo le diga entonces aquí ya podéis aquí activar la programación dais aquí y bueno cambiar la configuración y ahí se está iniciando las copias de seguridad de Windows como veis ya se me ha activado la programación cada domingo a las 7 es lo que viene por defecto nosotros lo podemos cambiar a nuestro gusto aquí podéis desactivar la programación vale en esta parte de aquí arriba a la izquierda pone desactivar la programación pero bueno yo es lo que voy a hacer ya está desactivada y para hacer la copia de seguridad podemos dar a cambiar la configuración y aquí tenemos que elegir un disco duro externo os recomiendo porque bueno o interno si tenéis dos discos duros pero nunca lo hagáis con una partición de disco con particiones de disco me refiero a que dividáis el disco en dos partes diferentes vuestro disco principal o sea el disco C tiene que estar el disco C no tiene que estar dividido si está dividido y tenéis varias particiones os va a detectar que tenéis aquí dos discos duros no os confundáis vale conectad un disco duro de estos externos os voy a poner una imagen en pantalla para que lo veáis porque estos si el ordenador se estropea podéis coger otro ordenador y restaurar la copia desde conectándole por USB a la torre o al portátil si es portátil y restaurar la copia sin ningún problema pero el problema es que si se estropea el disco duro con el disco duro normal el que usáis con Windows entonces ya lo habéis cagado básicamente entonces no tenéis copia de seguridad yo os recomiendo como yo tengo por ejemplo un disco duro de 1TB que le tengo aquí tengo dos discos duros en el ordenador un SSD y uno de 1TB pues yo voy a usar el de 1TB porque de hecho es el que me recomienda Windows entonces vamos a dar al siguiente perdón si se está haciendo un poco pesado pero es que es verdad hay que explicarlo todo vale si no de verdad que dejo aquí dudas y no puede ser bueno dejando todo esto aparte fijaros aquí nos pregunta de que deseamos hacer una copia podemos dejar que Windows elija que nos va a hacer una copia de los archivos más importantes y las carpetas predeterminadas o dar a dejarme elegir y podemos aquí elegir de que queremos hacer la copia vamos aquí al disco C y elegimos las carpetas del disco C del disco principal de la que queremos hacer la copia de seguridad yo voy a dejarle que Windows elija vamos a dar a siguiente y como veis aquí nos va a hacer una copia de todas las carpetas predeterminadas de todos los usuarios que tenga creados que en mi caso solo tengo uno pero en caso de que tengamos varios nos haría la copia de los usuarios entonces aquí la imagen del sistema también para que nos cree una una como se dice una unidad de recuperación automática o un un fichero de recuperación os lo voy a enseñar fijaros yo estoy aquí aquí este es mi disco duro el de los datos el que he utilizado aquí fijaros el disco D y el de un Tera como veis aquí tengo un archivo que pone desktop hirjroq eso quiere decir que si le doy doble clic a esto o sea esto es el ejecutable de la copia de seguridad en sí entonces si le damos doble clic se iniciaría la restauración de la copia de seguridad con un asistente y todo esto entonces podéis restaurar la copia desde este archivo y y bueno pues eso es lo esa es la imagen del sistema se va a crear una una un archivo comprimido con todos nuestros datos importantes y vamos a poder restaurarla desde cualquier desde cualquier ordenador en cualquier momento enchufando ese disco duro que tenga la copia y bueno después de hablaros todo esto deciros tantas cosas bueno aquí está lo de la programación que podéis cambiarla aquí mismo igual que antes aquí podéis aquí cambiar la programación vamos a dar guardar configuración y salir y en este momento podemos dar a hacer una copia de seguridad ahora si es la primera vez que lo configuráis os hará la copia automáticamente empezar a hacer la copia sin ningún problema le dejáis dependiendo de todos los archivos que tengáis en vuestro en vuestro Windows va a tardar más o va a tardar menos la copia yo le voy a dar a hacer la copia el mío no va a tardar mucho ya que tengo un disco duro SSD un disco duro de estado sólido para los que sepáis más o menos de este tema para los que no sepáis mejor dicho los discos duros de estado sólido son memorias no son discos mecánicos como los HDD que son de aguja la típica aguja que se va moviendo y va escribiendo en los diferentes sectores del disco pues los SSD son memorias de cierta capacidad que son generalmente de menos memoria que en los discos duros normales los clásicos de siempre y pues claro escriben más rápido la información al no tener aguja ni nada de esto así que nada simplemente es eso que va mucho más rápido bueno vamos a dejar que acabe esto para que veáis lo que aparece cuando termina y ahora vuelvo voy a hacer un corte y bueno chicos al final he optado por detener la copia porque han pasado ya bastante tiempo a ver tampoco tengo mucho tiempo ahora para grabar entonces estaba tardando muchísimo la copia y he decidido pues parar la copia tenéis ahí las opciones de copia de seguridad teníais ahí podéis darle y dar a detener la copia de seguridad sin ningún problema solo que pues no es recomendable hacerlo porque se quedarían restos de la anterior copia de seguridad y demás yo esta la continuaré después podéis dar aquí intentar ejecutar de nuevo la copia sin ningún problema o cambiar la configuración de la copia y bueno una vez que ya hayamos hecho la copia entraremos en el ordenador ya que queramos restaurar la copia en caso de que se nos estropee el ordenador en el que hemos hecho la copia vamos al ordenador nuevo y vamos a dar a este archivo una vez que conectemos el disco duro externo repito tiene que ser uno externo o uno aparte no tiene que ser el disco duro anfitrión por así decirlo no tiene que ser el disco duro principal entonces dais doble clic aquí y podéis ver que nos deja aquí ya copias de seguridad de Windows restaurar los archivos desde todos los usuarios de este equipo administrar el espacio usado por la copia o restaurar mis archivos desde esta copia de seguridad si damos aquí a restaurar mis archivos nos va a restaurar los datos vale entonces buscar la copia de seguridad de los archivos y carpetas que desea restaurar elegimos aquí buscamos las carpetas que queremos restaurar y vamos aquí a buscar y vamos aquí buscar los archivos que queramos y nos van a aparecer las carpetas de las cuales se ha hecho una copia anteriormente yo ahora mismo no he buscado nada así que bueno no sé ni de que tengo hecha esta copia pero no sé supongo que si pongo YouTube aquí pues empezar a buscar aquí fijaros me aparece aquí todas las carpetas de las cuales se ha hecho una copia aquí está la carpeta de YouTube bueno el acceso directo de YouTube que tengo hecho en el escritorio y pues por aquí tengo algunas cosillas imágenes vale o sea os encuentro las carpetas y podéis restaurarlas sin ningún problema si las habéis borrado ya del equipo lo cual también es bastante importante si lo borráis de la papelada de reciclaje podéis restaurarlo desde la copia de seguridad también podéis restaurar los datos desde esta parte de aquí desde donde pone restaurar mis archivos dais aquí y os aparece de nuevo la misma ventana porque automáticamente busca este fichero de aquí y os lo ejecuta así que es mucho más cómodo dar a restaurar mis archivos desde aquí si damos ahí a crear una imagen del sistema nos va a dejar aquí crearla en un disco duro o en un DVD pero los DVD están obsoletos así que vamos a usar un disco duro podemos ejecutar o sea podemos guardar la copia en el disco duro grande vamos a siguiente y podemos aquí guardar la imagen de disco pero nos pone que la copia de seguridad puede ocupar hasta 66 GB de espacio en disco así que esto hay que pensar hacerlo dos veces antes de hacerlo no es recomendable hacerlo muchas veces sino una vez cada varios meses o algo así la imagen del sistema porque es una cosa que duplica por decirlo el sistema y nos le guarda en el disco duro que hayamos puesto un rollo muy grande entonces no lo hagáis mucho porque os quedáis sin espacio en el disco es obvio como ya he dicho la copia de seguridad es algo muy importante que todo el mundo debe de hacer alguna vez en su ordenador por si acaso se estropea tenéis que cambiar de ordenador podéis restaurar esa misma copia de Windows en el otro ordenador que tengáis y podéis continuar teniendo todo lo que tenéis en el anterior ordenador es muy útil incluso la herramienta esta que os he enseñado antes de sacar una carpeta es nueva la herramienta esa de sacar carpetas individualmente hacia el escritorio o hacia donde sea es algo nuevo de Windows 10 entonces es recomendable hacerlo si estéis en Windows 7 y Windows 8 lo mismo vale lo mismo entráis aquí a copias de seguridad copias de seguridad y o copia copia de seguridad y se da aquí configuración de la copia de seguridad o entráis al panel de control y entráis a las copias de seguridad es totalmente igual vale y bueno espero que os haya gustado espero que os haya servido y si queréis más tutoriales como este no olvidéis darle apoyo al vídeo darle like suscribiros si queréis más contenido como este y enteraros lo antes posible del vídeo si activáis la campanita también nos avisa y y nada más por mi parte espero que os haya gustado y como siempre no olvidéis de darle un buen like para ayudar y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y adiós chau chau